Este intercambio ha sido muy bueno para mí, tanto personalmente como a nivel de experiencias, porque he tenido la oportunidad de conocer a gente con la que estoy segura de que voy a mantener contacto en un futuro, visitar lugares preciosos de los que nunca me olvidaré y sobre todo las condiciones de adaptarme a una nueva familia, a todas las condiciones que se me han presentado y estar en el colegio en Italia. ¿Quién es tu intercambio en Italia? Esta chica de aquí, que se llama Eleonora Grossi, que ahora mismo está durante un mes en mi casa y esta experiencia de tenerla en mi casa está siendo igual de buena que de haber ido al mismo país ya que la estoy recibiendo mi familia como una más. Ayer hice la prueba oral del examen de LB2 y el hecho de estar aquí desde hace dos semanas ha influido en mi capacidad de hablar y de ser más rápida.